Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon la calle Allende en el Centro Histórico. Después de poco más de dos horas de comenzar a reunirse, los sindicalizados cerraron el paso vehicular frente al Ayuntamiento de Morelia. A las ocho horas inició la congregación de profesores sin obstruir la vialidad, pero ante la llegada de más docentes que se encontraban en la Unidad Deportiva Bicentenario, el contingente creció y se tuvo que cerrar dicha calle. La CENTE demanda que las autoridades municipales sean un vínculo entre el Magisterio y las autoridades estatales y federales para resolver su pliego petitorio de regularización de plazas y salarios. Anunciaron que dicha actividad se mantendría aproximadamente hasta las 15 horas del jueves. Las vialidades cerradas fueron desde la calle de Rayón hasta Galeana. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro. Presentó.